Hola que tal mi gente como estan? Pues hoy vamos a cargar un truck de 18 paletas La forma que vamos a cargar este truck es Porque vamos a dividir el peso Ya que esta mercancía es muy pesada y la forma que la vamos a poner es Primero que tenemos que hacer es Poner una Y medio, ponemos una paleta y medio La bajamos con este La reversa Y vamos a poner las otras, ok? Vamos a traerlas y las coletamos Bueno ya que pusimos la primera ahí, la segunda la vamos a poner Al lado Ok? Se pegan lo mas que puedan Y con el sideway Que es esta la repujan hacia allá Ok? Jalan otra vez las cuchillas así Alzan Repujan Ahí No hagan eso porque ahí si le Como estoy grabando no le puse atención al pedal Pero se chingó la paleta pero no se chingó el producto Vamos con la otra Agarramos Agarramos De reverso Y ponemos Ok? Ok Aquí vamos Ok Y vieron este espacio aquí, se pega así al lado. Ahí está. Ahora, la otra paleta que traigamos la pegamos de ese lado y así vamos a venir. Vamos por la otra. Bueno, ahora vamos a pegarla de este lado de acá, contra... Se acercan lo más que puedan. Y con el Sideway la pegan así al trozo. La bajan. Mueven sus cuchillas. Alzas. Y las pones hacia el trozo. Pegado hacia el trozo. Ok. Y ahorita pegamos la otra, pegada a esta paleta y así nos vamos a venir en zigzag. Ok, eso vamos a traer la otra. Y vamos allá. Aquí llevamos la otra. Y se pone... Pegado a esta paleta, a este lado. Ok. Y así dividimos el peso. Porque esto no pesa, pero las otras que vienen están muy pesados. Y dejamos otro espacio acá. Ahora ponemos una y medio y así nos vamos a venir sucesivamente hasta llegar hasta el final. Subamos con la otra que vamos a poner en medio. Y les coles. Y vamos con la próxima. Ponemos y medio. Y así sucesivamente. Ahora la otra la vamos a poner de este lado de para acá. Esa madera ahorita la quitamos. Entonces ponemos dos acá y luego otra dos acá. Y así sucesivamente salimos cargando el trozo. Así que vamos a darle y les colesamos. Bueno, pues ya pusimos una de este lado. Ahora ponemos otra de este lado. Y ya está el espacio ahí. Ponemos otra y medio. Y así ya nos vamos. Ok. Eso. Vamos a darle y les colesamos. Agarramos la paleta. Alzamos. Tilteamos para atrás. Cuando la paleta está muy colgada, así. Jalamos para atrás un poquito. Para que enderece. Ahí está. Ahora vamos a darle. Ahí está el hermano. Y cargamos. Este sería el medio. ¿Ven? Sucesivamente vamos a terminar de cargar el truck. Y va a subir una idea para cargar un truck cuando la emergencia está muy pesada. Eso. Vamos a darle y les colesamos. Bueno, pues ya nos faltan solamente tres paletas. Ok. So. Todas las puse. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Ok. Así puse el truck. Para que. Bueno, tengan una idea cómo cargar un truck. Ese truck lleva 18 paletas. Pero están muy pesadas. Son puras latas. De comida pesada. Ok. So. Más o menos una idea. Después cuando cargue otro truck diferente. Les vuelvo a hacer otro videíto. So. Esta la ponemos en medio. Y las otras dos enfrente. Ahí está. Para dividir el pecho. Así es como se mira. Dos pas y estamos terminando. Vamos por las otras dos. Y ya terminamos el video. Bueno, pues aquí llegamos. Llevamos la última paleta. La vamos a poner. Y ya terminamos el video. Y ya terminamos. Así es como se mira. Y así el peso ya se dividió. Y ya estuvo. Ahora vamos a bajar la plataforma. La forma de bajar la plataforma es así. Este es el botón verde. Esa play sube. Y lo bajas. Y ahí quedó.